Buenos días a todos. Es bueno verles. Mira, antes de lanzarnos al mensaje, Dios está haciendo tantas cosas maravillosas en la vida de nuestra congregación. Tenemos tres diferentes servicios y tenemos personas que han estado tomando decisiones en cada uno de los servicios. Quisiéramos que supieran quiénes están uniéndose a la familia de fe. Bob y Denise Doyle transfirieron su fe a la congregación. Se ejerce y bautizó. Y el domingo pasado, Tom y Lori Powers transfirieron su membresía. Todos ellos transfirieron su membresía. Y muchas cosas buenas están sucediendo. Démosle gracias a Dios por estos nuevos familiares para nuestra congregación. Dios está moviéndose. Entonces, quisiera hacer otra cosa antes de entrar en el mensaje. He pasado 25 años en Ohio. Y hay gente que viene a visitarnos de Ohio, pero hay unas personas visitando con nosotros que realmente quisiera que conocieran y quisiera honrarlo. Hace unas semanas atrás, este señor estaba viendo las noticias sobre el Baby Box, la caja de bebé. Él era mi maestro de escuela dominical. Cuando yo estaba en el high school, yo no sabía de todas estas cosas que conozco ahora. Y este hombre realmente invirtió en mí. Entonces, si pudieras hacer un impacto en la gente, estoy aquí para decirte que yo soy quien soy en gran parte por este señor que me enseñó. Tom May, que me discipuló. Su esposa Beth está con él. Gracias, gracias. Ahora, si tú hablas con Tom y tú le cuentas cosas raras acerca de mí, es que le falla la memoria. Su memoria está fallando. Entonces, no le hagas caso. Entonces, bueno, no, bromeando. Bueno, creciendo como niño, a mí me encantaba el verano. Siempre me encantaba el verano. Entonces, para mí como niño, quería decir en el verano, o sea, significaba pasar tiempo con mis amigos, montar bicicletas, dormirme largo cada mañana, quedarme dormido. Entonces, pero una otra cosa es que íbamos al río, al río Rough River, que es un río. Yo aprendí a esquiar sobre agua, atrapé mi primera culebra en Rough River, aprendí a masticar estos habaneros hechos de chicle en Rough River y jugar póker en Rough River. Entonces, en la vida de Jesús también había un lugar, un cuerpo de agua que tenía mucho que ver con la vida de Jesús. En ese lugar, Él caminó encima de la superficie. Él calmó una tormenta. Mucha gente se reunía alrededor de la orilla para escuchar enseñanzas que transforman la vida. 18 de los milagros, de los 33 milagros de Jesús ocurrieron alrededor de este lugar. Hablo del mar de Galilea. El mar de Galilea realmente no es un mar. Es 13 millas de largo y 6 millas de ancho. Y entonces es formado como un arpa. Se llama Kineret en hebreo como arpa. Entonces, este cuerpo de agua era un lugar muy especial para Jesús. En el mar de Galilea, si tú me acompañas en un viaje a Israel, el mar de Galilea tenía muchos, tal vez unas que otras ciudades de vacaciones donde la gente pasaba, donde el lago para relajarse en las aguas termales cercanas. Había comunidades para pescar como Bethsaida, donde muchos de los apóstoles vivían. Y Corazín y Capernaum también. Bien, al oeste del mar de Galilea había una aldea pequeña que se llama Magdalá. Era famosísima mundialmente para una salsa especial que producían en Magdalá. Nada que ver con la salsa que tú te gusta. Pero si tú buscas la salsa de pescado de Magdalá, eso era muy especial. Había una mujer también de Magdalá que se llamaba María Magdalena. Entonces, muchas comunidades interesantes alrededor del mar de Galilea. Pero también había el otro lado del río, del lago. A veces Jesús cruzaba al otro lado. Era como un lugar indeseable, lleno de esta gente mala, esta gente despreciada, de los gentiles. Ningún judío se atrevería a cruzar al otro lado porque en ese lugar tú entrarías en presencia de tal vez prostitutas, los romanos, puercos, muchos puercos por ahí. Tal vez un endemoniado encontrarías por ahí. Entonces, durante las próximas cinco semanas vamos a estar caminando los pasos de Jesús cuando Él ministra y viaja alrededor de Galilea. Entonces, espero que durante estas próximas cinco semanas tú verás su compasión, descubrirás su gracia, comprenderás su amor y le abrazarás de una manera más plena como Señor y Salvador de tu vida. Entonces, ahora que vamos a comenzar esta serie, quisiera presentarles por primera vez en la Escritura, primera vez que viene al lago. Si tienen sus Biblias, vamos a comenzar en Mateo 4, 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, otro llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Parece que si uno lo leyera la primera vez, parece que es como que Jesús les hipnotizó y les miró de una manera hipnotizante. Y ellos como que no le conocían. Y en un momento como robot, ellos fueron consumidos y dijeron, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Y pareciera que como que llegó a unos desconocidos y que Jesús era desconocido para ellos y algo así. Pero no, no. Ellos sí le habían visto. Ellos conocían de él. Jesús les había visto antes. No es el primer encuentro. No es necesariamente la primera conversación. Jesús ya tenía un proceso de discipulado con ellos. Porque la forma en que Jesús los llamó es la misma forma en que Jesús nos llama hoy. No estamos leyendo esto como solamente para una historia. sino porque en realidad su método no ha cambiado. Porque vamos a aprender en qué etapa estás tú en el proceso de que cuando Jesús te llama. Entonces veamos el proceso de paso uno, la curiosidad. Todo comienza con la curiosidad. Somos nacidos como curiosos. ¿Qué pasa si yo meto un crayola en mi nariz? ¿Qué pasa si yo halo la cola de un gato? Y la curiosidad comienza desde la infancia. Y nosotros nos quedamos curiosos. Entonces quizás siendo adulto estás hablando de un restaurante nuevo. Y dices, mira, no hemos probado ahí, vamos allá. O quizás quieres aprender otro idioma, otro pasatiempo, hobby. Entonces la curiosidad nos mueve. Había un señor en Lexington en la sala de emergencias de un hospital. Y un hombre llegó que había estado en un accidente de auto. Y él se dio cuenta, el doctor, de que había una quemadura en su cuello, alrededor de su cuello. Y el hombre dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros, mi esposa y yo, habíamos comprado un collar eléctrico de perro. Y entonces, bueno, espérate, espérate, ya verás. Entonces compramos un collar eléctrico para perros. Y entonces es una cosa para darle una descarga eléctrica al perro para que no haga lo que está haciendo, para dejar de ladrar o lo que sea. Entonces queríamos ver el alcance del aparato de control, a ver hasta dónde llegaba. Entonces le dije a mi esposa, yo voy a ponerme el collar y voy a manejar un poco lejos. Y yo hago sonar la bocina del carro y tú aprietas el botón para darme la descarga. Entonces él comenzó adelante y él pitó la bocina y casi le golpea de tal forma que está casi inconsciente. Y entonces luego él pierde control y está tratando de recobrar control. Está tratando de manejar el carro de un lado a otro, de un lado a otro. Luego otro carro viene hacia él y este hombre ve a este hombre que está moviéndose erráticamente. Y entonces el otro comienza a dar el claxon, la bocina. Muchas veces, como 20 veces, cada vez como 20 veces. Ella sigue dándole, 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 dándole las descargas eléctricas. Y este hombre estrella el carro. Entonces cuando yo miro el relato sobre los discípulos, eran curiosos. Sí, ellos tenían curiosidad. Pero déjame recordarte, la primera vez que una persona conoce a Jesús. Mira, este llamado no fue la primera vez. La primera vez que alguien lo conoció. Mira, Juan capítulo 1, 35. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron donde se hospedaba. Aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. A Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Entonces Jesús no es que los había hipnotizado ni les había atraído con el poder de su presencia. No, simplemente ellos tenían curiosidad. Y ellos tuvieron conversaciones. Entonces Jesús les invitó, vengan conmigo y conversemos. Entonces yo creo que todos comienzan a ir en tu viaje espiritual. Tú comienzas con curiosidad. Entonces, ¿quién es este Jesús? ¿De qué se trata la Biblia? Yo no sé dónde todos los libros de la Biblia están. Yo no sé qué son estos libros. Y tal vez algunos de ustedes están aquí. Son curiosos sobre la iglesia. Tal vez un amigo te invitó. Tal vez vinieron a la celebración de Trunk or Treat de Halloween que tuvimos. O algún otro evento. Entonces lo que yo estoy aprendiendo sobre el discipulado es que cuando la gente tiene curiosidad. Dales el espacio. Dales el tiempo. Para ser curiosos. Para investigar. Yo quisiera hacerte una promesa. Si eres nuevo aquí visitando. No es que vamos a tocar la puerta. Estar presionándote. Diciendo, oye, vas a bautizarte ya. Ok. No vamos a presionarte. Vamos a darte espacio. Para ser curiosos. Entonces cuando los discípulos pasaron siete horas con Jesús. Jesús no es que dijo, ok, ahora sí. Vas a seguirme. Negarte y tomar tu cruz o no. Él les dio tiempo para patear los neumáticos. Para pensar y cuestionar un poco y preguntar. Pero no puedes quedarte en la etapa de curiosidad para siempre. Porque después viene la etapa segunda que se llama la conexión. La conexión. El conectarse. Entonces déjame contarte otro relato. Lucas 5, 1 al 3. Dice así. Un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genesaret. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Entonces recuerda, esto es antes de que Pedro llegara a ser un discípulo. Entonces Jesús en un instante le pidió permiso para prestar un barco de Pedro. Pedro le cedió la barca. Entonces es como si un vecino te preguntara, ¿puedo prestar tu corta césped? Es como Jesús le está preguntando, ¿puedo prestar tu barca? Entonces es un poquito de amistad que se está desarrollando. Están un poco conectados. Hay una amistad que está ocurriendo. La pregunta que tengo para ti es que tú eres amigo de Jesús. Tú hablas con él. Tú lees acerca de él. El cristianismo no es una religión. Más bien es una relación. Entonces Jesús comienza a enseñar desde la barca de Pedro. Y Pedro está escuchando este mensaje. Él está dándose cuenta de quién es Jesús y cómo es Jesús. Entonces Jesús está lavando las redes y preparando las redes para almacenarlas porque habían pasado toda la noche. Entonces él está escuchando a Jesús predicar. Entonces mientras que escucha a Jesús predicando, Pedro está diciendo tal vez, wow, wow, qué impresionante las palabras. Wow, son tan poderosas. Me inspira, me impacta todo lo que está diciendo Jesús. Wow. Entonces hay una conexión. Hay una amistad que está ocurriendo aquí. Y entonces luego Jesús estratégicamente hace algo brillante. Mira lo que dice en capítulo 4, versículo 4. Maestro, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro durante toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Entonces Jesús estaba pidiendo poco, solamente una barca prestada y ahora Jesús está pidiendo más. Porque ellos estaban cansados, querían ir a dormir en la casa, pero Jesús está diciendo, mira, yo quisiera ir más profundo, ir más profundo a las aguas. Jesús está llamando a un amigo. Pedro como amigo le está llamando más, más profundamente, pidiendo un compromiso un poco más fuerte. Y esto es lo que estoy aprendiendo. Jesús no va a permitir que tú te quedes en la etapa de la curiosidad, a la orilla no más. Él te va a llamar a las profundidades, a las aguas, para que tu relación se profundice. Muchos nosotros somos seguidores de Jesús. Nos gusta la orilla, nos gusta la playa, meter el dedo del pie un poquito, meter los pies un poquito. Por ejemplo, me gusta venir a la iglesia, me gusta escuchar el sermón, me gusta la comida. La vida que tenemos juntos, me gusta todo esto porque yo estoy en control. Me gusta la orilla del cristianismo, pero la parte profunda, Jesús me está pidiendo que yo vaya más profundo. No, esto es más, esto me asusta. Esto es donde puede haber tiburones ahí afuera en la parte profunda. Como las olas y el viento es un poco serio para una barca en la parte profunda del mar. El cristianismo playero es siempre poco hondo y fácil. Y nosotros siempre decimos, hey, piensa en involucrarte en un grupo pequeño. Y esto aterra a otra gente. Hablar con otra gente, ¿qué tal un viaje misionero? Que abandonar el país, esto es un poco profundo para mí. Entonces, ¿qué tal involucrarte en un ministerio? Yo no sé, esto es un compromiso muy común. No sé, Jesús no va a permitirte que te quedes a la orilla nomás. Te va a llamar más profundo. Y mucha gente dice, no, gracias. Y dice, yo quiero quedarme en la orilla nomás, observando. Jesús no va a permitir esto. Mira, no te va a permitir esto. Él quiere que vayas más profundo. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que nunca sabrás acerca de Él. Hay cosas que nunca verás acerca de Él. Hay cosas que nunca experimentarás acerca de Él si tú te quedas en la playa. Nada más. Entonces, toda la gente que escuchó a Jesús, ellos llegaron a la playa y escucharon un buen sermón. ¿Y qué hicieron? Todos se fueron a casa y tomaron su siesta. Pero Él dijo algo más profundo a este grupo. Hay algo más para ustedes. Quisiera que tú vinieras conmigo más profundo para allá. Para allá, un poco más al mar. Jesús sabe lo que va a hacer. Que va a hacer algo que la gente, la otra gente no va a ver. Tú vas a ver que yo diga cosas que otra gente no va a ver. Y Jesús sabía el milagro que planificaba hacer. Entonces, cuando Él se va más profundo. Entonces, no te asustes. ¿Cómo es que Jesús les llama? Primero, curiosidad. Ven y ve. Conexión. Vamos a ir un poco más profundo. Y luego paso el siguiente paso. Convicción. La convicción. Cuando ellos dejaron caer las redes. Entonces, llegaron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces, llamaron por señas a sus compañeros de otra barca para que las ayudaran. Y luego dice, Simón, apártate de mí, Señor. Soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Que eran socios de Simón. Entonces, tú sabes. Normalmente, atrapan algo y pesa. Y dicen, wow, es mucho, es bastante. Y luego, el entusiasmo se convierte en miedo. Porque lo que habían pescado comienza a hundir su barca. La barca estaba comenzando a volcarse. Entonces, llaman otra barca y comienza a hundir las dos barcas. Están en el caos y en el asombro. Y Pedro está diciendo entre sí, mira, yo he pescado todo este lago. Yo sé dónde y cómo atrapar peces. Y nunca he visto esto. Y esto está, esto es increíble. Entonces, yo no sé si Jesús estaba ahí con una gran sonrisa. Pero él miró a Jesús y dijo, wow, wow, tú has hecho esto. Wow. Pedro se da cuenta y dice, no puedo estar en este barco contigo. Yo soy pecador. Tú eres Dios. Tú. Y él llega a la convicción y dice, apártate de mi Señor. Soy un pecador. No puedes quedarte curioso para siempre acerca de Jesús. Tienes que conectarte con Él o no. Y la conexión no solamente va a ser una conexión poquito, sino tienes que ir más profundo. Hay un señor, es en Lockridge. Voy a leerles un poquito sobre esto. Él es el hijo de Dios. Es el salvador. Él es el mayor fenómeno. Él es la doctrina. Él es el hijo de Dios. El salvador de los pecadores. Pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Jesús es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el salvador. Todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple la fortaleza de los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Se compadece y salva, fortalece y sostiene, guarda y guía, sana a los enfermos, limpia a los represos, perdona a los pecadores, absuelve a los deudores, liberta a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, sirve a los desafortunados, guarda a los ancianos, recompensa a los dirigentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es, ojalá le pudiera describirlo, pero él es indescriptible, es incomprensible, él es invencible, él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin él, no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con él. La tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Tú tienes que ir a escuchar al pastor Lockridge decirlo, porque un hombre blanco no puede decirlo como él lo dice, pero esto es como él, es como es Jesús. Y cada persona en este lugar, en este planeta, tiene que decidirse, ¿quién es él? ¿Él es simplemente un hombre? ¿O él es el hijo de Dios viviente? ¿Es simplemente un gran maestro moral? ¿O es el camino, la verdad y la vida? ¿Él es simplemente un nombre o él es el nombre? Es con gran convicción que Pedro ensambla las piezas y dice, tú eres mi Señor y yo soy un hombre pecador. Vamos a regresar un poquito. La primera vez que Jesús llegara al lago y está caminando por esa playa y está llevándoles en este proceso las etapas de curiosidad. Luego la conexión, se conectaron con él. Y luego fueron convencidos y luego un compromiso. Llega el momento del compromiso. Mira, Pedro, Jacobo, Juan, ustedes han visto y han oído. Quiero hacerles pescadores de hombres. Este es el momento en que entramos de lleno y Jesús dice, yo voy a encender en fuego tu vida. Yo te voy a dar propósito en tu vida. Yo te voy a llevar más profundo. Más profundo. Y este compromiso no es el final de la historia. Es el comienzo de un viaje que no solamente cambia su vida, sino el curso de la historia. Y ciertamente tuvieron sus altos y bajos, sus victorias y sus problemas, ciertamente. Pero ellos sabían. Yo estoy listo para ir más profundo. Totalmente comprometido. Y vamos a poner el por qué. Tienes algo que escribir o quieres anotarlo en tu teléfono. Pero estos cuatro pasos, que es la senda del discipulado, curiosidad, conectarse, convencido y comprometido. Y es aquí el desafío. ¿Qué palabra mejor describe dónde estás? No hay una respuesta correcta o incorrecta. No debes estar presionado a escribir algo por donde no estás aún. Es un reflejo auto, un examen propio. ¿Dónde estás? Quizás has estado siguiendo a Cristo por cuatro años y dices, bueno, sigo con la curiosidad. O solo conectado. O una vez que sepas dónde estás, pongo un señal de interrogante. Ok, Señor, quiero proceder al siguiente paso. Quiero proceder al siguiente paso. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en mi vida? Yo no sé. ¿Cómo te puedo decir esto? Señor, envía a quien tienes que enviar. Haz lo que tengas que hacer. Estoy listo a dar este próximo paso. Los curiosos, ven a ver, conectados, vamos más profundo, convencido. Oh, mi Señor, soy pecador y comprometido. Yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir de todo corazón. Señor, que nuestro llamado sea, que nosotros comprendamos que así es el proceso para todos y también para nosotros. Oremos. Señor, gracias por llamarnos a tu palabra. Gracias por llamar a los discípulos. Gracias por llamarnos a nosotros. Y ahora que hemos reflexionado, gracias por recibirnos donde estamos y también gracias por guiarnos hacia el futuro. Puede ser un proceso que nos da miedo, pero si tú estás en la barca con nosotros, no tenemos por qué temer. Así, Señor, cambia lo que tengas que cambiar. Y ahora que vamos a participar de la cena tuya, ayúdanos a mover por este proceso de estos cuatro pasos y llegar al cuarto paso de compromiso. En el nombre de Cristo, amén. Celebremos ahora la cena del Señor. Amén. 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 Amén.